Inicio a esta rueda de prensa que convocó, que convocamos un grupo de universitarios ocupados en el Frente Universitario por la Democracia y la Calidad Académica. Es en relación con el proceso de elección del rector que ya se marcha en la Universidad de Nueva de Puebla, a partir de que fue aprobado por el profesor universitario la convocatoria a elección de reto, que ustedes saben va a ser comunicada oficialmente a partir del día de mañana, el día de mañana justamente, mañana lunes. Entonces a ese respecto el maestro Abranquilos va a expresar la posición del presidente en relación con este. Guillermo López Mayos, señoría. Bien, muchas gracias, buenos días, gracias por su asistencia. Me voy a permitir leer en breve el documento que hemos preparado a nivel de boletín de prensa. Dice que el proceso de elección de rector que se ha iniciado con la aprobación de la comunicatoria respectiva por el H. Consejo Universitario anuncia una contienda inequitativa para cualquier candidato que no sea el actual rector interino Alfonso Esparza Ortiz. Dos. El periodo que aprobó el Consejo Universitario para llevar a cabo la elección de rector es extremadamente corto y solo beneficia al propio rector interino, quien ha anunciado que se registrará como candidato, pero lleva ya varios días haciendo proselitismo en las escuelas jurídicas. Tres. No compartimos los actos anticipados de campaña que mediante fotos y comilonas los directivos y funcionarios han estado llevando a cabo a expensas del presupuesto universitario para expresarle su apoyo a Alfonso Esparza. Cuatro. Ese tipo de comportamientos corresponden a una vieja cultura política que no es digna de universitarios porque denigra la imagen de nuestra casa de estudios. Sin embargo, se trata de los mismos personajes que en otros momentos han coartado y violado los derechos de expresión y de asociación de estudiantes y profesores a quienes han impedido se postulen a cargos de representación en sus respectivas unidades académicas. Cinco. Por otro lado, consideramos que el próximo rector debe ser un académico que haya destacado como docente e investigador y que conozca desde dentro los problemas y necesidades que se enfrentan a estos, que se enfrentan en estos rubros, a fin de que proponga soluciones correctas y acordes al sentir mayoritario. Seis. De acuerdo con el currículum publicado en la página electrónica de rectoría, el rector interino tiene una trayectoria más de tipo administrativo que el docente. En todo caso, no cumple el perfil y nosotros concedemos al respecto el beneficio de la duda. Cierro. En virtud de que no queremos más de lo mismo que heredó Enrique Agüera, nos permitimos convocar a los universitarios a construir una universidad moderna y con democracia, a elaborar un programa que tienda a fortalecer el carácter público de nuestra casa de estudios y por ende a modificar las políticas académicas de corte neoliberal que sólo han actuado en función del mercado y no de las necesidades sociales. De ahí que año con año se rechacen a miles de aspirantes, se descuide la calidad académica, se desprece la visión humanista, se opte por el contratismo de obra a clase, se genere inestabilidad laboral, se desconozcan prestaciones sociales y se privilegie al sector administrativo de los mandos medios hacia arriba, entre otras cosas. Ocho. Como puede verse, nuestra universidad requiere de transformaciones profundas para que pueda recuperar su vocación humanista y sentido social. Es a ese entero una tarea de todos los universitarios a quienes reiteramos nuestro llamado a la participación crítica en el presente proceso electoral. Este es el documento a nivel de boletín de prensa que damos a conocer a ustedes y que lo vamos a difundir entre los universitarios. Gracias. Gracias. Maestro, ¿a qué, a qué, bueno, ya es claro que a su participación no apoyan quién consideran ustedes que es la persona idónea que en un momento dado hubiera ayudado a que de regreso a hacer esta suma de notas, que creo que es uno de los principales motivos. Las muchas que ustedes han vivido a parte de buscar a las investigaciones de la otra universidad. Bien, miren, en realidad hay muchos universitarios con un perfil académico que les podría permitir titular como candidatos a rector de la universidad. Los académicos con los que hemos platicado como posibles candidatos para ser rector, lo primero que nos han señalado es que este proceso es un proceso absolutamente inequitativo y que en las condiciones actuales no hay ninguna posibilidad de ganar esta elección al candidato oficial Alfonso Esparza Ortiz y esa es la razón por la cual muchos académicos no quieren participar. Por lo cual nosotros nos enfocamos hoy en este momento fundamentalmente a cuestionar el proceso, la inequidad de este proceso, en donde quien tiene todas las ventajas del aparato administrativo es el rector, en funciones del rector interior Alfonso Esparza Ortiz, que ha utilizado la infraestructura, la estructura de la universidad para promoverse. Como se demostró con un acto anticipado de campaña, donde se tomó la foto por los directores, las visitas se ha estado haciendo a varias unidades académicas, tanto de la ciudad de Puebla como regionales, y donde está claro que él lleva ya una ventaja considerable, pero si además a eso sumamos el hecho de que estos directores son justamente miembros del consejo universitario, son 38 directores y estos directores influyen sobre el voto de los demás consejeros universitarios prácticamente en las condiciones actuales y sin posibilidades de hacer intervenir a los estudiantes y a los profesores para que expresen libremente su opinión, este proceso ya tiene un ganador de antemano. Entonces, es una farsa en las condiciones actuales este proceso, y por ese motivo nosotros, como decía, nos enfocamos en eso, y para justificar, para dar sustento legal a estas observaciones que nosotros hacemos, va a ser uso de la palabra para el maestro Ubaldo. ¿Pero no me dijo quién es la persona del perfil ideal para ustedes? Miren, yo le decía, no hay uno, hay muchos, hay muchos académicos, hay muchos académicos en la universidad. No, no está decidido. No está decidido, no tengo permiso para mencionar los hombres, pero ya no tenemos uno, tenemos varios, le quiero decir. Tenemos varios y vamos a darlo en el momento. ¿Alguien Alcántara ya recibió apoyo por parte de nosotros? También Alcántara tiene todo el derecho de hacer su propuesta, de ir a una contienda donde él sabe de antemano que no va a ganar, creo que él está plenamente consciente de eso, y de todas maneras, él tiene sus motivos para participar, pero los universitarios en general, los académicos, con una trayectoria y con un prestigio en esta universidad, la objeción que nos han señalado ha sido esa. Y le daremos a conocer los nombres de esas personas, pero nada más que se le dé trámite, que conozcan los universitarios, la objeción que nosotros estamos señalando. Lo vamos a dar a conocer en una rueda de prensa también la próxima semana. Yo creo que el próximo miércoles los citaremos a ustedes para hacerlo ya de manera muy popular. Bueno, me voy a permitir leer un pronunciamiento que se ha elaborado con el propósito de señalar por qué es inequitativa la contienda electoral. La sucesión rectoral en la UAD 2013-2017. La elección del órgano de gobierno denominado rector, correspondiente al organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, nombrado Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presenta series de dificultades para quienes deseamos cambios democráticos en la institución educativa de nivel superior, por virtud de que dicha institución debe estar conformada por una comunidad académica libre, plural y liberal, que se agrupa con el propósito de transmitir, acrescentar y difundir el conocimiento y la cultura a la sociedad. Y en esta tesitura, demostrar que el principio de legalidad se cumple en todo el procedimiento legal universitario, y principalmente, el procedimiento para la elección de rector. Las dificultades se circunscriben a la voz de interpretación de la ley de la UAD, de su estatuto orgánico y del reglamento de elección de autoridades personales universitarias, que algunas autoridades universitarias realizan y el principal implicado en la inequitativa contienda electoral, que es el propio rector interrido de funciones, y el secretario generando en la universidad como responsable técnico del proceso electoral. El rector interino, porque presidió la asamblea del concilio universitario, que se efectuó el viernes 9 de agosto de 2013, para la aprobación de la convocatoria de elección de rector, y, de ahí, que valentamente se combata la perversidad de elegirse en vez y parte del proceso electoral. En este punto, esto es crucial para cualquier candidato a la rectoría, que no sea el doctor de todos los niños, que se presente como aspirante frente a quien detente la sartén por la mano, con la función de estofar, el requisito que impide, que sea elegible para el rector, quien sea funcionario público, el día de la elección. Pues, de acuerdo a la ley de la web y su estatuto orgánico, el rector interino es un rector verdadero, con todas las funciones que la ley le obrena, aunque para investirse como aspirante rector, se intente que no lo sea, pero esto no lo establece la ley. Por otra parte, sería arbitraria documental que el rector interino pudiera renunciar el día previo a las elecciones, para no ser funcionario público el día de la elección, porque la ley y su estatuto orgánico no prevén que el día de la elección de rector no exista un rector en funciones, pudiendo realizarlas por existir como tal. De lo que deriva, indubitablemente, que quien es rector interino no puede ser elegible como candidato a rector. En fe, frente al intento que llegue a ocurrir en el momento oportuno, acudiremos a interpelar a las condiciones permanentes del Consejo Universitario y de Honore Justicia y de Legislación Universitaria, de que hable el artículo 52 del Estatuto Orgánico para hacer valer nuestra posición legalmente sustentada. Y, en lo posible, haremos valer a la nueva ley de amparo con sus disposiciones relativas a los principios de legalidad en la interpretación de la ley. Por eso, nos arrolamos la fracción 1 del artículo 10 del Estatuto Orgánico, que señala que la comunidad universitaria gozará en el desarrollo de las instituciones académicas y universitarias del absoluto respeto de los derechos y libertades existentes. Primero, libertad de información, discusión y crítica. Ya que de ello correctamente se cumple que el organismo público descentralizado del Estado tenga por objeto y otras funciones, él puede llevar al estudio, preservación, acrecentamiento y discusión de la cultura, particularmente de la legalidad. Aunque creemos que la sociedad en su conjunto y la universitaria en lo particular con él, pensar bien para vivir mejor, puede aumentar sus decisiones también el derecho positivo mexicano, frente de universitarios, por la democracia y un candidato de capital. En resumen, en resumen, la objeción fundamental que hay que tenemos por la posible participación del maestro Farsa Ortiz, porque él se ha postulado ya como posible candidato a la rectoría, es que la ley establece que en el momento de que haga la elección debe no ser un funcionario, es funciones. Y él es actualmente rector, es rector interino, pero eso no le llega las facultades de rector como tal. En fin, a menos que nos dijeran que el día de la elección, va a renunciar un día de la elección, un día antes de la elección para poder participar como candidato. De todas maneras, no puede ser rector interino, no puede ser rector a secas, porque él es rector. El carácter de interino se lo dio el Consejo Universitario, pero él es rector, vamos a decirlo así, con todas sus funciones como tal. Hasta ahora nadie ha cuestionado esas funciones, ni en el momento que tomó posesión, ni hasta la fecha. Por lo tanto, él no puede participar de acuerdo con la propia ley como candidato a la rectoría, justamente por el espíritu con el cual se hizo esa ley, que es la de no establecer una situación de inequidad, dado que se podría utilizar, que es lo que está sucediendo actualmente, utilizar los recursos y la investidura, su investidura como funcionario para favorecer su candidatura. Esta es la principal objeción que nosotros formulamos con respecto a la posible postulación del maestro Alfonso Esparzo Artés. Yo vengo como universitario, yo le quiero decir, yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Cuelas desde hace 40 años, soy profesor e investigador de la Facultad de Físico-Matemáticas, además tengo un cargo sindical, como ustedes saben, pero en este momento a mí me interesa, me interesa el rumbo de esta universidad, lo hemos demostrado a lo largo de toda nuestra trayectoria, así como los integrantes aquí somos profesores, investigadores, en nuestra mayoría de los que estamos en este lugar, de esta universidad con una amplia trayectoria, pero no somos los únicos, hay otros conjuntos universitarios a quienes ya invitamos, por cierto, a que se sumen a esta propuesta para tener un solo candidato. Nosotros pensamos que hay muchos académicos que reúnen el perfil para ser rectores, pero si queremos que haya un candidato que tenga las posibilidades de triunfar, tendrá que ser uno solo. Nosotros llamamos a la unidad, porque no vamos a ganar frente a un candidato que tiene todas las ventajas, que tiene el uso de los recursos universitarios, frente a distintos, frente a candidatos divididos. Ya hace rato habíamos comentado, usted llegó tarde, habíamos comentado esa situación, habíamos dado una respuesta hasta que en el momento que tengamos la, que se resuelva el asunto que estamos, la inconformidad que estamos planteando, en ese momento debemos conocer el nombre del candidato que estamos consensando, por cierto, pero hay varios candidatos con un perfil suficientemente amplio académicamente hablando. ¿El Suntab podría postular a alguien? El Suntab no puede postular, no postula a nadie. El Suntab es un sindicato, esta es una función de universitario. Si yo estoy aquí en mi carácter de universitario, decía de profesor investigador de esta universidad. Oiga, decía que nuestro espasa no tiene prácticamente las tablas para ser rector porque él es más administrativo que trae mi coche en esta zona. Más que lo sería. Miren, usted revise, puede entrar a la página de la universidad y el lector o a los cinco minutos. Sí, yo les sugiero lo siguiente, les sugiero a todos ustedes como representantes de los medios informativos, miren, revisen la página de la universidad y ahí pueden ver el currículum del maestro Alfonso Paz Ortiz y... La página de rectoría. La página de rectoría. La página de rectoría y ahí pueden ver ustedes cuál es el currículum académico que él tiene. Ustedes, ustedes podrán darse cuenta que su trayectoria académica en docencia que son los dos rumbos fundamentales que distinguen a un académico en nuestra universidad y en cualquier universidad que es la docencia y la investigación en esos rumbos. Aquí está, miren, esto lo bajé directamente de la página. Lo pueden ver y lo pueden ustedes consultar. Está más enfocado hacia su formación administrativa y esta no es una oficina de gobierno, esta es una universidad, es una institución académica y lamentablemente los últimos tres rectores que hemos tenido no han sido verdaderos académicos como se ha demostrado en las pasadas elecciones. Los tres candidatos se fueron, los tres rectores se fueron como candidatos a cargos de elección popular por un partido que todos sabemos y vimos y conocemos también cuáles fueron los resultados de eso. Por cierto, los universitarios demostraron con eso, con su rechazo a este partido porque los universitarios no votaron por ese partido ni por esos candidatos demostraron el rechazo que tienen a estas prácticas que se han venido dando en esta universidad en los últimos 20 años y la universidad nosotros reclamamos que esta universidad sea dirigida por un verdadero académico que conozca las necesidades y las tareas fundamentales de una universidad que es la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Esto es lo que hemos demandado durante mucho tiempo. No queremos administradores que utilicen a nuestra universidad terminando sus periodos o incluso renunciando antes de que termine para ocupar cargos públicos. Si revisamos instituciones como la UNAM vamos a ver que en esa institución sí ha sido dirigida por verdaderos académicos con quienes a veces se tendrán discrepancias porque también las hemos tenido pero son verdaderos académicos. Aquí desgraciadamente se quedó atrás la tradición de un ingeniero Rivero de Razas de un Alfonso Vélez Pliego que cuando dejaron sus cargos sí volvieron a ejercer la docencia y la investigación. Esto es lo que nosotros estamos demandando hoy y en lo cual estamos enfocados y estamos comprometidos a buscar un candidato que reúna ese perfil. Sabemos que los hay y estamos esperando el momento que se nos responda a este questionamento que nosotros estamos haciendo. ¿La muerte del maestro Samuel Malpica pudo haber estado vinculado a este proceso? Pues miren el maestro Samuel Malpica como ustedes saben fue el último rector democrático de esta universidad fue depuesto por un golpe de estado promovido justamente por ese partido que ha mantenido el control porque hay que decirlo así ha mantenido el control de esta universidad de los últimos 20 años y esto es precisamente con lo que queremos romper nosotros y la mayoría de los universitarios romper y acabar con el control de ese partido del PRI sobre la universidad y de cualquier partido político lo que queremos es devolver a los universitarios la capacidad de decisión sobre el rumbo que debe tener nuestra universidad. ¿Existe la posibilidad de que el doctor Enrique Agüera le avisara al menos como investigador a la universidad? No lo sé eso legalmente que yo sepa no le está impedido pero esa es una decisión que él tendría que tomar ¿No? ¿Pero no se puede hacer la más corta de la universidad? Que yo sepa ¿No? Yo se ve el permiso lo tendríamos ¿Otra pregunta? Pues esperen nos gustaría mucho que esta información que les hemos proporcionado tuviera algún tuviera se pudiera se pudiera socializar con sus y nos las pudieran proporcionar después las copias de sus de sus boletines para que nosotros también las las hicieramos extensivas a otros a los universitarios En el Ángel de Puebla Perfecto ¿Y yo tomaste nota de dos meses? Gracias O' ¿Ajá? Gracias